Estos son los sueños encerrados. Es una exposición de pintura tipo a modo de museo que se hace aquí en Madrid. Ahí tenemos un poco de lo que es el arte de algún artista, de pintor moderno. Así es como se puede apreciar. Esta es una estación del Metro de Madrid. Sin embargo, este artista ha sido considerado lo suficientemente original como para pertenecer a la muestra del público en cuanto a sus obras pictóricas. Y está aquí en el Metro de Madrid. Dentro de las instalaciones. Estos son buceos del Metro Alpazio. Estamos en la estación del Metro de Alpazia donde hay una exposición de pintura que se llama Sueños Encerrados. Pues seguiremos viendo los encierros de estos sueños. A ver qué hay. ¡Gracias!